Luego de la aprobación del Fast Track, fue erradicado el proyecto de ley de amnistía en el Congreso para iniciar con la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. El proyecto de ley de amnistía fue erradicado tan pronto la Corte Constitucional le dio vía libre al Fast Track. Consolidará el cese al fuego y de hostilidades definitivo y bilateral porque es el proyecto de ley que al convertirse en ley tendrá más normas sobre amnistía, indulto para las FARC. Es la que da las garantías y las certezas jurídicas a los integrantes de las FARC para garantizar su desarmes y su desmovilización. Y también en la misma ley vienen incorporadas las normas que tienen que ver con la denuncia a la acción penal contra integrantes de nuestra fuerza pública. Este lunes será discutido en las comisiones primeras de Senado y Cámara y el 28 y 29 de este mes será debatido y votado en plenarias. Artifica que no son amnistiables aquellos delitos que van en contra del derecho internacional humanitario como genocidio, aquellos que están en el tratado de Roma, delitos como reclutamiento de menores, delitos sexuales. Esos delitos definitivamente no son amnistiables y quienes los hayan cometido deberán someterse a la jurisdicción especial para la paz. Se tiene previsto que el Congreso sesiones al 30 de diciembre y regrese el 16 de enero para el trámite de los actos legislativos que permiten la implementación de este acuerdo de paz.